hola hola claimers aquí estamos regreso en la iso super trangbol rs del amigo alberto oliver vamos a hacer una batalla en la iso super trangbol r7.8 vamos a hacer una batalla que debía hacerla debía hacerla hace bastante pues no tenía la iso si aquí en equipo las útiles saben que no hay ningún cambio vamos a hacer una pelea el universal versus demon fue el pequeñito una música un programa música este es el cheno señor vamos a ir con este y vamos a pelear aquí en la falla temporal así que vamos gente ya saben que pueden encontrar a Naison en la descripción en la página directa del amigo Alberto Oliver o se piden más bien a su segundo canal que el primer canal creo que lo eliminó para que lo tengan ahí recomendado y voy a poner a utilizar el link de la hizo para que también la descarguen digamos que hay una gran diferencia no tendré compasión contigo competidores están listos para comenzar la pelea en qué estabas pensando no 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 enganchador ahora si con el Hakai empuja empuja poder final engánchalo engánchalo empuja es inutile Va ganando por mucho más ganando Suelo poder Joder penal Ganchalo ahora sí No hay que no se trabo la isa, así es Segundo poder Y dale, su siguiente me va a matar Y última agarra Segundo poder No creo que el super super No creo que el super super No lo voy a permitir No lo voy a consentir No lo voy a consentir No puede, hermoso No tendré compasión contigo Uy, poder final Segundo poder ¿Cuál es más? Segundo poder, genial ¿Qué tienes en la cabeza? Me eliminó